¿No sabes dónde está el octavo gimnasio de Pokémon Esmeralda Rubi y Zafiro? Pues no te preocupes, porque hoy en este vídeo Retrenzo tu maestro Pokémon te va a enseñar dónde está el... El... ¿Dónde está el octavo gimnasio de Pokémon Esmeralda Rubi y Zafiro? Y vas a saber cómo llegar allí, bueno Como ves, estoy en una ciudad que seguramente no sabrás cuál es Pero es Ciudad Arrecípolis, obviamente si no has llegado aquí En ese vídeo aquí arriba te enseña cómo llegar a Ciudad Arrecípolis Porque hay que hacer varias cosas Y ese vídeo obviamente pues está especializado en eso Pero bueno, vamos, mirad Yo estoy en el centro Pokémon, pero vamos a ir, vale Por aquí, y que seguramente vosotros salgáis justo de aquí Pero vais a tener que ir para aquí arriba Y mirad, aquí está el octavo gimnasio Que lo vais a tener cerrado, vale Pero en este vídeo de aquí arriba obviamente te enseño a cómo abrir el gimnasio Y nada, suscríbete por todo Me lo vas a agradecer de mucho Porque es que este canal literalmente va a ser tu ayuda en todas tus partidas de Pokémon ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?